Como alcaldía de San Salvador, nosotros iniciamos nuestras labores desde antes de la emergencia. De hecho, tenemos un plan invernal que viene, que data desde enero de este preciso año. Nosotros ya nos estamos preparando para los próximos eventos climáticos. Obviamente, nosotros no tenemos control sobre este tema, pues es la naturaleza a la que te lo da, pero sí podemos prevenir cualquier tipo de emergencia. Nosotros siempre hacemos énfasis y ponemos al centro de nuestras acciones a las personas y, por lo tanto, nos mantenemos en comunicación permanente con ellos. Así es que todas las comunidades que viven en una situación de riesgo nosotros tenemos control permanente 24-7 con ellos, además de tener 2.000 personas alrededor de todo San Salvador Centro que trabajan junto con la alcaldía en el tema de protección civil. Estos son cuerpos de protección civil comunales que han sido formados por parte de la alcaldía de San Salvador, además de todos nuestros equipos y direcciones. Así que el trabajo de la alcaldía no se va a detener.